Hola, bendiciones para todos, ¿cómo están? Les saluda Yanely Fernández y desde la red de intercesores latinoamericanos les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Pongo este espacio, escenario profético en las manos del Roja Codés, del Espíritu Santo, para que Él sea guiándonos en este tiempo, pues sabemos que nada lo podemos hacer con nuestra propia fuerza o nuestra propia habilidad. Es su Espíritu Santo en nosotros, es su gracia y su favor. Bueno, también quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, en especial a todos aquellos con los que he tenido la oportunidad de compartir en estos días, de escuchar esos poderosos testimonios de lo que el Padre Celestial está haciendo en sus vidas, de esos diseños que les está dando y de verdad que estoy impactada, estoy emocionada y me siento honrada de tener el privilegio de conocerles, de escucharles y de poder de alguna manera vislumbrar lo que vamos a ver manifestarse a través de las artes. Así como está avanzando la ciencia, las artes y las profesiones creativas van a tener un gran auge, relevancia en todos los medios y en todos los niveles. Así que anota eso por allí porque lo vamos a ver manifestarse. Bueno, yo también estoy siendo retada, dándole forma a un diseño que los involucra a todos ustedes y que pronto estaremos compartiendo en ese encuentro que vamos a tener en el mes de agosto, ese encuentro online, hemos estado trabajando en eso. También hemos estado dando tiempo que otros artistas puedan llenar la forma para poder comunicarnos con ustedes, que la voy a dejar nuevamente en la descripción del programa. Bueno, y definitivamente todo lo que estamos recibiendo implica el tener que asumir responsabilidad y cada vez me convenzo más que no hay límites, que no hay una manera única de hacer arte, que no hay un único camino. Lo veo a través de esos diseños que el Padre Celestial les está dando a cada uno de ustedes. Así que simplemente estemos preparados para fluir en el mover profético del Padre y que a pesar de las circunstancias, de la confrontación, que tengamos que enfrentar como parte del pueblo del Señor, que nada nos detenga sino que podamos seguir adelante. Porque una de las cosas que estamos viendo es cómo la tiniebla expone su agenda de antidiseño a través de los artistas abiertamente. Y nosotros como artistas proféticos no debemos preocuparnos, pero sí ocuparnos del rol que nos corresponde. Y lo mejor de todo es que el Señor se está encargando de prepararnos, de preparar a su pueblo para que estemos apercibidos y para que no seamos sorprendidos. Ciertamente el enemigo está armando su agenda, pero el Padre tiene la suya y de manera estratégica nos está dando código, nos está dando coordenadas, nos está dando símbolos, nos está dando diseño y que Él está usando para comunicar su verdad, para anunciar, para manifestar y para establecer el reino de Yeshua, para revelarlo a Él y revelar su obra, para mostrarle al hombre el camino hacia lo verdadero y algo mejor aún para mostrarle que el acceso al lugar secreto, a la presencia del Padre Celestial está abierto. Y me gusta muchísimo saber que está activando a sus hijos, a los artistas proféticos, que como ya hemos dicho desde este canal, el Padre Celestial ha dicho que nos llama para ser posicionados al frente de la batalla. Y tal vez por eso has estado viviendo procesos que te han parecido un fuerte entrenamiento. Fuerte, pero es que para estar al frente hay que ser parte de un equipo especializado. Y el Señor nos está listando para poder movernos en la dimensión que Yeshua nos dice, miremos aquí en Juan 14, 12. Dice, de cierto, de cierto os digo, y con esta expresión lo reafirma, de cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Poderoso. Haremos cosas mayores. Y aún los códigos de tiempo se abren delante de nosotros. No habrá limitación de tiempo, no habrá limitación de espacio. Estamos siendo revestidos con una sabiduría, con una valentía para entrar en esos lugares donde antes no nos atrevimos a entrar por temor, por la desaprobación de los demás, porque no era propio. Pero el Padre te ha hecho subir a un lugar alto. Y te está mostrando lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido a corazón de hombre. Así que no tengas miedo de manifestarlo. Que no te limite el compararte con lo que otros han hecho. El Señor esta semana me recordaba el hecho de que, aunque todos hemos salido de la misma fuente, sabemos que no existen dos personas iguales, ni siquiera los gemelos. Y por eso no debemos caminar como que, como dice un dicho popular, como que si todos hemos sido cortados por la misma tijera. No, no es así. Tú eres único y lo que estás recibiendo es único. Pero profundiza en eso que estás recibiendo. Que no se quede en la superficie. El Señor, eso que el Señor te está dando, que no se quede en la orilla. Profundiza. Tienes que darle valor, tienes que darle importancia. Tal vez hay cosas que se están interponiendo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar llorando en la orilla? Y diciendo, es que no puedo, es que no tengo, es que no me ayuda. No. Por eso el Señor nos ha dicho que nos ha estado levantando para hacer como esa mano que se empuña, que se junta para golpear, que tenemos en la mano esa vara que podemos usar para abrir camino ante la imposibilidad. Otra de las cosas que el Señor me decía en este tiempo de proclama que tuvimos y que la guardé en mi corazón para cuidarme de quejarme por el esfuerzo que tenga que hacer ante el cumplimiento y el obedecer las directrices que el Señor me esté dando. Y es que los caminos que van a permanecer abiertos no son para los que traten de abrirlos en el momento, sino para aquellos que ya los abrieron antes. Son caminos de preservación, caminos que tienen coordenadas, que tienen códigos y que en el momento que haya que utilizarlo estarán despejados, estarán abiertos. Y es el momento de abrirlos. Entonces, artista profético, ese es el tiempo de abrir esos caminos, de recibir el entendimiento renovado para saber manifestar eso que el Señor te ha dado y saber el tiempo del cumplimiento de lo que te ha dicho. Así que avanza, profundiza. El Señor me mostraba esta semana ladrillos y me decía que muchos de ustedes han sido construidos, amalgamados, como un ladrillo por procesos que tal vez tú has considerado tan fuerte que pensabas que no salías de ellos. Y veía como muchos de esos ladrillos han sido secados al sol y otros a fuego. Pero has permanecido para este tiempo. Y el Padre te ha considerado valiente y esforzado. Como cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y se le apareció el ángel del Señor y le dijo el Señor está contigo, varón, valiente y esforzado. Y me imagino a Gedeón diciendo, pero yo, si yo lo que estoy es asustado. Y más adelante el Señor le dice que salvará a Israel a través de él, de las manos de los madianitas. Y él dijo, ¿quién yo? Si mi familia es pobre, si yo soy el menor, si no tengo los recursos, si no tengo autoridad. Y el Señor te dice hoy, los recursos vendrán de mí, la autoridad te la doy yo. Así como le di también a Gedeón las estrategias, las personas que estarían con él, te las doy a ti. Y le dio al detalle lo que iba a hacer. Y así también el Padre, en el tiempo de proclamación que tuvimos en la red de intercesores latinoamericanos, estuvimos reunidos por dirección del Padre Celestial durante nueve días a las seis de la mañana y fue un tiempo de activación poderoso donde todos quedábamos así, modo fuego, fuego. Y una de las cosas que me decía es que estábamos recibiendo instrucciones que iban a determinar el rol de nosotros en los próximos nueve años. Y que nos estaba mandando a grabar, a transcribir y a una memorizar lo que él nos estaba diciendo, lo que nos había dicho, que tal vez parecía mucho porque él está siendo detallista. Para que no nos falte nada en el camino, para que sepamos cómo, para que secapamos cuándo, para que sepamos dónde, para que sepamos con quién son las personas que vamos a recorrer ese camino. Y me decía que nos daba entendimiento renovado, cuya frecuencia estaba sincronizado directamente con su trono. Así que tal vez tú te estás viendo como Gedeón y el Señor te está mostrando diseños demasiado grandes que te parecen pesados y te los está mostrando porque ya existen, porque ya son, te los está mostrando para que tú le des forma, para que tú lo manifiestes. Así que prepárate, el Señor te va a llevar a lugares y circunstancias inusuales y vas a decir, pero ¿cómo llegué aquí? Y es que el Padre te va a posicionar allí para soltar su poder, su revelación, su sabiduría a través de ti, artista profético. Esa sabiduría que te dejaron los procesos vividos. Para bendecir esas personas, esos lugares a través de la forma de hacer arte que Él te ha dado. No te sorprendas de verte ministrando en esos lugares. El Señor abrirá puertas para ti, te llevará con personas que de manera normal no conocerías. ¿Y sabes por qué? Porque ellos necesitan lo que tú tienes, lo que el Padre Celestial ha puesto en ti. Y ¿sabes a través de quién lo hará? ¿Con los distraídos? ¿Con los casuales? No. Con los que están apercibidos, los que en el secreto permiten que el Padre active como un radar todos sus sentidos espirituales. Con los que dicen, voy, voy a salir a modelar la cultura de mi nación, de mi ciudad, voy a ir a los lugares emblemáticos, a las salas de teatro, a las plazas, a las calles, a las comunidades, esos que dicen, Señor, hazlo a través de mis movimientos, hazlo a través de lo que salga de mi boca, hazlo a través de lo que yo pinto, hazlo a través de lo que yo le doy forma con mis manos. Vamos a dejar que el artista del universo, a través de los diseños que nos ha dado, se revele a sí mismo y que su poder traspase todos los límites, los bloqueos que están en la mente de los jóvenes, de los adultos, de los niños, y les sea revelado su belleza, su esencia de amor. Artista profético, el Padre Celestial quiere que nosotros seamos esos receptores que captan con mayor rapidez y podamos ser sensibles a los cambios de pensamiento, a las características de la generación en la que nos tocó vivir y podamos ser esa avanzada, esos que vamos con pasos adelante para que ante la confusión, ante la incertidumbre, ante el engaño, nosotros podamos enseñarle a otros el camino a seguir. Tenemos que alumbrarle el camino a otros. Y mira lo que dice acá en Mateo 10.27 Lo que os digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. Yeshua nos dice a través de este versículo que eso que te ha dado en esas noches, en esas madrugadas, cuando aún está oscuro, que cuando amanezca, lo grites desde un lugar alto y si es necesario que lo expreses, que lo representes. Y mira lo que dice Marcos 4.21 ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. La pregunta para ti hoy, ¿lo estás haciendo? ¿Estás gritando, mostrando, representando eso que recibiste del Señor? Fíjate que no dice simplemente que lo hable, dice que lo grites. O sea, está hablando de un esfuerzo mayor para que otros puedan escuchar y entender lo que quiero dejarles saber. ¿Está la luz de Yeshua en ti alumbrando a otros o está debajo de la cama? Tal vez estás detenido, estás esperando una señal o que alguien te diga exactamente todos los pasos a seguir. Estás esperando que todo esté claro, que sea el tiempo perfecto, que tengas mucho dinero, que todo esté en orden en tu casa, en tu familia, que sea el tiempo perfecto. Y eso puede parecer muy espiritual, pero no lo es. Eso es lo que te ha mantenido en retraso, distraído por días, por semanas, por años y quién sabe si por décadas. Esperando que Dios abra el mar delante de ti. Y el Señor ya te dio la autoridad como se la dio a Moisés cuando estuvo frente al mar de Junco. La vara está en tu mano para que abras el camino ante la imposibilidad. Si has estado esperando una señal, la mejor señal que estás recibiendo es que estás recibiendo los diseños del Señor para los propósitos que Él ha dispuesto. Y esperar, esperar, esperar es lo más fácil, pero no es lo más arriesgado y no es lo que el Señor está esperando de ti. Mira, el Señor le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar de Junco. ¿Por qué clamas a mí? Extiende la vara. Y si no la hubiese extendido, no se abre el mar, no pasan Él y todo el pueblo al otro lado. Y los enemigos los hubiesen capturado. Y así el Padre Celestial nos está demandando a accionar, a extender la vara ante la imposibilidad. Y que seas ese que puedes descubrir talento, que puedes producir para otro. O que simplemente puedes usar tu don, tu talento para salir al escenario que el Padre Celestial está poniendo delante de ti. Y que con las personas indicadas puedas gritar eso que Él te ha susurrado en el secreto. Y puedas dejar ver la luz de Yeshua en ti. Así que comienza a caminar y verás abrir el mar, abrirse delante de ti. Mira, hay personas que están fuera, que están esperando que les mostremos que verdaderamente estamos interesados en ellos. Tenemos que romper esa pared. Que la religión nos puso y que nos separó y que ha hecho que nos olvidemos. ¿Para qué tenemos lo que tenemos? Y hemos dejado de alumbrar. Y es bueno recordar de la mejor manera que es bueno que no solamente toleremos a otros. Pero lo que el Padre está esperando es que los amemos. Hay una gran comisión. Y es, en Mateo 28 dice, ir y proclamar este Evangelio a toda criatura. Pero fíjate que nos dice que vayamos. Porque es probable que el mensaje que hemos dado ha estado distorsionado. Y ellos no van a querer venir. Ni tampoco nos van a querer recibir el mensaje de amor de Yeshua de una manera convencional. Y es allí donde tú y yo, artistas proféticos, entramos en escena para anunciar, para manifestar y para establecer el reino. Estás en ese lugar alto donde puedes ser escuchado por muchos o por pocos. Pero la idea es que no te limites, que no te detengas, sino que avances. Así que yo hoy proclamo que se levantan artistas proféticos, valientes y osados. Que no tienen temor de hombres decididos a avanzar para mostrar y representar los diseños del Padre. Donde Él diga y como Él diga, con quien Él diga. Proclamo que es quitada toda imposibilidad, todo bloqueador en nuestros sentidos espirituales. Que nos puedan impedir recibir ese lenguaje de amor del cielo a la tierra. Esos símbolos, esos códigos, esos diseños, que de manera estratégica, Señor, serán puestos en muchos lugares. Esos símbolos de tu presencia que traerán salvación, sanidad, restauración, restitución. Lo proclamo en el nombre de Yeshua. Proclamo que lo que recibimos lo podemos descifrar, descodificar, que podemos interpretar por confuso que parezcan, Señor, lo que Tú estás poniendo en nuestra mano. Proclamo que nos son revelados esos códigos y diseños que han sido sellados para este tiempo en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos las gracias, Señor. Gracias. Gracias. Proclamo que eres astuto como serpiente y manso como paloma. Proclamo que no habrá ninguna limitación de tiempo, de espacio, que avanzarás al ritmo de marcha que el Padre Celestial te está marcando. En el nombre poderoso de Yeshua. Te pedimos, Señor, danos de ese derroche de creatividad que hay en tu trono. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y Amén. Mis amados, hasta aquí por hoy. Por favor, comparte esta transmisión. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Y también que puedas visitar www.redilglobal.org donde podrás conocer de nuestros entrenamientos, que más que ser información, te van a entrenar y hacer que estés listo y preparado para los días que vienen y puedas preparar a otros. Recuerden que estamos por comenzar nuestro entrenamiento, el intercesor profético y las batallas espirituales. Y será una oportunidad de recibir un entendimiento profundo de esas verdades, de lo que nosotros como humanos enfrentamos como batalla espiritual. Y cuáles son esas armas que ya el Padre Celestial nos ha entregado. Así que si no te has inscrito, te invito a que lo hagas. Estaremos dando inicio a este curso el 31 de julio. Y no te lo puedes perder. Bueno, ya sin más, por el día de hoy les envío muchas bendiciones. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.